A la entrada de las casas, los zapotecas colocan en la puerta un arco de azúcar y tallos de plátano, adornado con naranjas, manzanas y cocos. Se coloca un altar al interior de la casa solo para los difuntos que fallecieron antes de junio. Los que hayan fallecido después serán invitados para el próximo Sanduya. Los altares de Sanduya son adornados con papel de china, frutas, incluso botellas de cerveza o mezcal, panes, etc. En general, se alude a los gustos de la persona fallecida. El calendario zapoteca de 260 días nos recuerda cómo los indígenas zapotecas nunca aceptaron el calendario católico. Y por esta razón, aquí recibimos a nuestros difuntos a fines de octubre y no el día de todos los santos, que es el 2 de noviembre. Y esa es mi participación acerca del relato histórico. A continuación, le dejamos la participación a mi compañero Nabor. Buenos días. Gracias, compañera Luz María. Mesa del Presidio, asesores, compañeros todos. A continuación, les voy a leer un breve bosqueo general de la cultura zapoteca y la biografía de Benito Juárez, en el cual fue inspirado nuestro altar. La cultura zapoteca. Estos pueblos tuvieron lugar anteriormente a la llegada de Cristóbal Colón a América. Por tal razón, se le conoce como una de las culturas precolombinas. Los pueblos zapotecas se asentaron en el territorio que se encuentra en el valle central del actual estado de Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec, Puebla y Guerrero, en México. Su nombre quiere decir el pueblo del Zapote y ellos mismos se autoyamaban Vini Zaa, que significa el pueblo o la gente que vive en las nubes. Sus ciudades más importantes fueron Montealbán, Yagul, Teotitlán, Sachila, Simatlán y Miahuatlán. Su economía se basaba en actividades agropecuarias, el cultivo del cacao, frijoles, chiles, calabazas y principalmente el maíz. También ejercían la caza como medio de intercambio económico. La cultura zapoteca tuvo influencia de los pueblos mayas para sus creencias religiosas. Eran politeístas. Sus dioses eran Totec, Dios Mayor y Rector. Xipe, Dios Creador de Todo. Tlatlahuaki, Pitao Kosobi, Coqui Bezelao, Dios de los Muertos. Pitao Kosijo, Dios del Trueno y la Lluvia. Uno de los más venerados, entre otros más. Tenían un calendario de 365 días, divididos en 18 meses y cada mes en 20 días, el cual era utilizado para sus épocas de cosecha. Su sistema de escritura era lobojonético, donde cada sílaba era representada de una forma individual, por un símbolo. Del territorio que había sido ocupado por esta civilización, se cree que fue abandonado en el año 800 después de Cristo. Luego fue tomado por diferentes culturas mesoamericanas, entre ellos los mixtecos, que se asentaron cerca del año 1000 después de Cristo. En la actualidad, aún existen pueblos zapotecas, divididos en dos grandes grupos, uno en los valles del sur de Oaxaca y el otro en el sur del Istmo de Tehuantepec. Ahí viven cerca de 400.000 y 700.000 habitantes zapotecas, que hablan una variedad de 15 lenguas zapotecas diferentes. No obstante, y luego de la conquista española, se convirtieron al catolicismo, abandonando así sus creencias politeístas. Diografía de Benito Juárez Benito Pablo Juárez García, de origen zapoteco, abogado y político mexicano, quien fue presidente de México y un actor fundamental para el movimiento de reforma y el haicismo en nuestro país. Nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo de Guelatao, hoy Guelatao de Juárez, Oaxaca. Murió el 18 de julio de 1872 en la Ciudad de México, a la edad de 66 años. En abril del año siguiente fue declarado Benemérito de la Patria. Fechas claves en su vida. En 1818 dejó el trabajo en el campo y viajó a la ciudad de Oaxaca, donde aprendió a leer y a escribir a los 13 años de edad. En 1821 ingresó al seminario de Santa Cruz y estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes. En 1833 fue diputado en el Congreso de su Estado y un año después se graduó como abogado. En 1843 se casó con Margarita Maza. Él tenía 37 años de edad y ella 17 años. En 1858 fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia y por ministerio de ley asumió la presidencia de la República. En 1859 expidió las leyes de reforma en las que declaró la independencia del Estado respecto de la Iglesia. Su legado secular. En 1855 la ley Juárez suprimió fuero eclesiástico y militar en materia civil. En 1859 ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Los bienes de la Iglesia pasaron a manos del Estado sin indemnización. En 1859 ley del matrimonio civil. Hizo del matrimonio un contrato, dejó sin efectos civiles al matrimonio canónico. En 1859 ley orgánica del registro civil. Quitó el registro del nacimiento, matrimonios y defunciones a la Iglesia. En 1860 ley de libertad de cultos. Estableció por primera vez la libertad de cultos en una ley mexicana. Fue declarado benemérito de las Américas en el Congreso de Colombia en 1865 debido a su constancia en defender la libertad e independencia de México. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Juárez, benemérito de las Américas. A continuación, mi compañero Felipe continuó con esta demostración. Gracias compañero honor. A continuación, para todos los presentes, con mucho respeto. El altar de muertos es una gran tradición mexicana que debemos preservar. Es por eso que aquí presentamos y compartimos la lista completa de elementos que no debe faltar en una ofrenda y sus significados. El altar de muertos está compuesto de elementos básicos cuyo valioso significado lo ha convertido en una de las partes más importantes de la celebración de muertos. Se cree que las ánimas regresan a disfrutar los platillos, a probar la fruta y a contemplar la flor de cempasuchi que se les ofrece. De esta forma, vivos y muertos se reencuentran en una dimensión que les permite convivir. Las ofrendas se colocan en una mesa de dos niveles que simbolizan el cielo y la tierra. Si es de tres niveles, porque se les añade el purgatorio. Los altares más grandes son de siete niveles y representan los pasos para llegar al descanso eterno. Aquí pues, presentamos los elementos indispensables de un altar. Agua, que significa reflejo de la pureza. Ayuda a mitigar la sed del alma que viene de un largo camino y también fortalece su regreso. Veladoras y sirio, su flama es la luz, la fe y la esperanza que guía en este y en otro mundo. En algunas comunidades indígenas, cada vela representa un difunto. Si los sirios tienen algún motivo morado, significa duelo. Si se colocan en forma de cruz, implican los cuatro puntos cardinales que orientan el camino del ánima a su casa. Copal e incieso, fragancia de reverencia que limpia y purifica el ambiente. Además, ahuyenta los malos espíritus. Zempasúchil, flor que por su olor y color dirige las almas a su hogar. Lili y nube. Sus colores se complementan con la flor amarilla. Por su pureza y ternura, acompañan el alma de los niños. Arco, se adornan con flor de zempasúchil y fruta, representa la entrada hacia el inframundo. Cruz, elemento introducido durante la evangelización. Se coloca en la parte superior del altar. A veces está formado con ceniza, otras con sal o pétalos de zempasúchil. Pan, no pueden faltar en los altares, puesto que representan a la fraternidad. Petate, sirve para el descanso de las ánimas. En algunos hogares se usa como mantel para poner los alimentos. Fotografía del difunto. Honra a la persona que fue en vida. Algunas comunidades ponen la imagen escondida para que solo se vea en un espejo y así dan a entender que se puede ver, pero no existe. Comida guisada. Para que los espíritus se alimenten con los aromas de los platillos que fueron sus preferidos. Sal, elemento purificador que ayuda al cuerpo a no corromperse en su traslado. Es la parte esencial de la celebración del Día de Muertos. Se cree que las ánimas regresan a disfrutar los platillos, a probar las frutas y a contemplar la flor de zempasúchil que se les ofrece. De esta forma, vivos y muertos se reencuentran en una dimensión que les permite convivir. Papel picado. Dibujos y figuras de gran diversidad. El papel no puede faltar de un altar para darle colorido y es un gran representante indispensable en las celebraciones mexicanas. Gracias. A continuación, le cedo la participación a la compañera Xavi y Daniela. Muy buenas tardes a todos ustedes. Esta calaverita va dedicada con mucho cariño y con mucho respeto a Benito Juárez. La muerte calaca y flaca, meditando alegremente, notó que en su larga lista le faltaba un presidente. Y es que este otoño decide ponerse un moño, acompañarse de aquel sureño orgullosamente oaxaqueño. La calavera con emoción, a Juárez hace la invitación. Acompáñame, gran varón, vámonos para el panteón. Recuerda que se aproxima la fecha muy distinguida, aquella que no nos recuerda lo efémería que es la vida. San Pablo Gelatao te espera, pues cuna de tu vida era, a mi patria entera, cual si llegara la primavera. Pues se adornan con gran pasión los altares por montón, esperando en familiar unión, revivir la tradición. Benito Juárez de Oaxaca, de la etnia zapoteca, en vez de estar con la flaca, te mereces una placa. Digna de perpetuar, lo digno de tu accionar y a los niños enseñar, a estudiar, educar y luchar. Fuerte los aplausos para Benito Juárez, por favor. A continuación, la participación a mi compañera Silvia. El grupo 101, en coordinación con el asesor maestro Manuel Alejandro Mendoza Nieto, les agradecemos la atención prestada a nuestra participación, invitándoles a conservar nuestras tradiciones. Gracias. Gracias. Ofrendar es compartir con nuestros difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares, el agua y todo aquello que simbolice ese día. Como siguiente número tenemos presentación del altar de muertos por parte del grupo 201. Para quienes vamos a recibirlos con fuertes aplausos a un grupo de alumnos que nos va a presentar su altar y nos va a dar su breve reseña histórica. Gracias. 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 Buenas tardes. Público presente, respetable y honorable mesa de honor. Hoy, 28 de octubre, el grupo 201, en coordinación con la profesora Crisanta Silva Liborio, hemos preparado un altar representativo y significativo a nuestra etnia y cultura mixteca. Se nos había dado una indicación de nombrar un personaje célebre, pero dadas las circunstancias, que somos una cultura que a pesar de que tenemos una misma lengua mixteca o un idioma del español, tenemos variantes, tenemos diferencias lingüísticas. Por tal razón, nuestros personajes no se encuentran como imagen, pero se encuentran adornados en pan. Es necesario aclarar que la cultura de festejar y honrar a los muertos proviene de los pueblos mesoamericanos. No hay un registro como tal porque a la llegada de los españoles nos quisieron aculturar de otra manera, festejando con otras tradiciones y costumbres que no eran propias de la comunidad indígena en aquellas épocas. Debido a eso, cada cultura, llámese mixteca, maya, zapoteca, olmeca, chichimeca, tenía su forma de adorar y de querer a sus difuntos. Es necesario recordar y decir que la flor del Itacuán o Cempasúchil marca el trayecto del inframundo donde se encuentran las almas de aquellos que ya no se encuentran con nosotros para poder llegar a la casa de donde se espera y donde se han hecho las plegarias. Las velas representan la luz que los ilumina en el camino y que los trae hacia nuestra casa. Dentro de nuestro altar se adorna con flores de Cempasúchil de color amarillo conocida como Itacuán. Se utiliza la hoja de plátano ya que representa la naturaleza de la vida en lo cual se mantiene la naturalidad de los alimentos. En el altar es costumbre de colocar alimentos y bebidas que en su momento fueron de cierto agrado para el difunto. Es por eso que se colocan pan, dulces de calabaza, tamales, totopos, plátanos, naranjas. Si a nuestro difunto le gustaba alguna bebida alcohólica que anteriormente se tomaba el aguardiente o mezcal, también se le pone porque es un momento en la unión que hay con la familia de los que están vivos con los fieles difuntos. Es así compañeros como se festeja y se celebra nuestro altar. Para esto preparamos una reseña histórica que es la traducción de lo que la compañera hace un momento les acaba de dar, por lo cual me permito darle lectura. Reseña histórica del Día de Muertos Es un acto único que se celebra a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Es una práctica originalmente de los pueblos originarios. No tiene registro desde cuando se empezó a celebrar. Más que una celebración es un culto, un acto hacia nuestros queridos que ya se encuentran en otra vida. Por lo que se entiende desde antes de la invasión de los europeos con la imposición de la religión católica. Nuestros antepasados ya tenían esa filosofía que las almas no dejan de existir con la muerte material. La vida es intangible, es omnipresente. Ese bonito día de vida muerta no era un terror. Lo interesante es que los españoles no pudieron enterrar esta práctica como lo hicieron con los centros ceremoniales de nuestros pueblos. El registro que se tiene en la historia es que hemos resistido desde 1492 como pueblos originarios. Ya pasaron 526 años y sigue viva nuestra cultura. Ya pasaron cinco siglos donde se ha modificado la creencia y las prácticas según el interés de la Iglesia Católica. Donde se nos impone la creencia que la muerte es un terror que tenemos que prepararnos para no ir al infierno o al limbo. Que se tiene que celebrar misa al difunto para que salga luego del purgatorio. Todo esto nos trajo el cristianismo. En nuestra cultura originaria no existe el infierno, el limbo ni mucho menos el purgatorio. Los aztecas tenían el conocimiento que existían cuatro paraísos donde descansan las almas. Que son los siguientes. Los que morían con el agua se dirigían al paraíso de Tralo. Los que morían en la guerra o en el combate se dirigían al dios de Huitzilopochtli. Las mujeres muertas durante el parto se dirigían al Omoyoacán, que es dios del sol. Los que se morían de muerte natural se dirigían a Mitlán. Y los niños muertos tenían un lugar especial llamado Chichihuacocoachu. A partir de la llegada de los españoles, se impusieron las fechas para celebrar a los muertos, que es el 2 de noviembre. Según la tradición de las comunidades indígenas, cada etnia o cada grupo social lo celebra de acuerdo a su cosmovisión. Tiene muchas variantes que es el resultado de la mezcla de la cultura prehispánica con la religión católica. Situación por la que nuestro pueblo a lo largo ha logrado mantener vivas nuestras antiguas milenarias tradiciones. El altar es un instrumento muy importante para esperar a nuestros difuntos. En ese lugar se coloca todo lo que le gustaba comer y beber al difunto en vida. Para construir un altar lo planean con tiempo. Se siembra la flor de Itacuán o Cempasúchil en las primeras lluvias desde el 17 de agosto. 15 días antes se empieza a repicar las campanas en la noche para dar aviso que se acerca la fiesta de todo santo y prepararse con los preparativos. Cuatro días antes se consiguen las velas, las varas, bejucos y yacuas antes del día 30 de octubre. Este día se buscan las hojas, los platanares y se cortan las flores. Se clasifican las flores por colores y se hacen manojitos. Se cortan algunas para coserlas con un hilo. Cuando ya se tiene todo se arma el altar y se adorna con la ayuda de todos los integrantes de la familia. La tarde noche de ese día tiene que estar listo para esperar a los difuntos pequeños el día 31 de octubre. de acuerdo a la tradición de San Antonio Tepetlapa. Los tatamandones temprano invitan a los ciudadanos de la comunidad para que los acompañen al panteón para ir a traer a las almas de los niños muertos. Se van los toritos de petate danzando con música de flauta y tambor. Llevan velas, flores, flores para regar en todo el camino hasta llegar a la iglesia. De ahí rezan y al término del rezo cada quien se va a su casa para seguir con la fiesta del día primero de noviembre a los difuntos adultos. El primero de noviembre llegan los difuntos adultos, descansan los danzantes del torito de petate, van a la casa a bailar. Les ofrecen atoles y tamales a las personas que los acompañan. La familia sigue preparando tamales, atoles, calabaza, fruta, etc. Los colocan en el altar para las almas que llegaron. Esperan los ritos que les hacen para el día 2 de noviembre en los cuatro puntos cardenales de la comunidad donde se tiene una cruz de madera que anticipadamente los fiscales de la iglesia católica juntamente con sus topiles se encargan de adornar con flores de Itacuán. Estos ritos son acompañados con rezos y orquestas. Ese mismo día pasan los niños casa por casa a pedir las ofrendas que dejaron los muertos para que ellos la coman. Y en la noche del día 2 de noviembre queman los toritos de petate que compraron con el dinero donado por la gente de la comunidad. Para culminar con este evento, los tatamandones vuelven a hacer la invitación a los ciudadanos para que los acompañen al panteón a dejar a los muertos el día 3 de noviembre. En nuestra cultura originaria no se celebra el Halloween o noche de brujas. Solamente hacemos culto a nuestros difuntos. Ahora explicaré el significado de cada uno de los instrumentos que se utilizan para celebrar a los muertos. Copal e incienso. El copal es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar. Y las que utilizan el incienso santifica el ambiente. Velas. Se consideran como una luz que guía en este mundo. Agua. Sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. Comida y bebida. Los alimentos tradicionales a los que eran del agrado de los fallecidos se colocan en el altar para que el alma visita lo disfrute. Arco. Se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. Flores. Son el ornato usual en los altares y en el sepulcro. La flor de Itacuan o zempasúchil es la flor que por su aroma sirve de guía a los espíritus en este mundo. Pan. Es una representación de la eucaristía. Fue un agregado de los evangelizadores españoles. La flor de Itacuan o zempasúchil puede ser en forma de muertito o redondo adornado con las formas de los huesos en alusión de la cruz espolvoreada con azúcar y hecho con anís. Las bebidas alcohólicas son bebidas del gusto del difunto denominado trago. La metáfora de la vida misma que se encuentra en un altar. Y se entiende a la muerte como un renacer constante, como un proceso infinito que nos hace comprender que los que hoy estamos ofreciendo seremos mañana invitados a la fiesta. De esta manera queremos agradecer la presencia y el acompañamiento de cada uno de ustedes y especialmente a la asesora Crisanta y profesor Nelson. Gracias por ver el video. El altar es un elemento que consiste en instalar domésticos en honor a nuestros fieles difuntos. Como siguiente número tenemos la presentación del altar de muertos del grupo 301 a cargo del alumno Víctor Josué Fuentes y la alumna Joana Hernández. Para quien pido fuertes aplausos por favor que nos van a describir, nos van a detallar la presentación de su altar. Compañeros buenas tardes ya, buenas tardes mesa de honor. En esta tarde vamos a compartir en breve un relato histórico de esta celebración del Día de Muertos. Esa tradición mexicana tiene sus orígenes desde la época prehispánica considerada una de las fiestas más importantes en muchas comunidades tanto indígenas como mestizas. Los orígenes de esta celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles, pues existen registros de esta celebración en civilizaciones como la mexica, maya, purépecha, nahuas y totonacas. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia Mictlán, el reino de los muertos, descarnados o inframundo. Este viaje duraba cuatro días. Al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores de Mictlán. Estos lo enviaban a un lugar de las nueve regiones, donde el muerto permanecía un periodo de prueba de cuatro años antes de continuar su vida en Mictlán y llegar al último piso que era el lugar de su eterno reposo, denominado Obsidiana de los Muertos. El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración de este día. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa al mundo de los muertos para convivir con la familia ese día y así consolarlos y confortarlos por su pérdida. La muerte en este sentido, más que una ausencia o falta, se ve por el contrario como una nueva etapa, en la cual al ser perdido en el momento del sepulcro, se le entierra con los bienes más preciados en vida y lo que le gustaba. Por lo que en este día, el muerto viene, camina, observa el altar, percibe, huele e incluso escucha aquello de lo cual él disfrutaba en vida. No es un ser ajeno, sino su presencia viva. A continuación, nuestra compañera le dará los elementos más importantes que conforman el altar. Muy buenas tardes. De acuerdo al espacio, el tiempo, en cada región con sus diferencias y adaptaciones, el altar representa una bienvenida a los muertos que vienen a visitarlos después de un largo viaje desde el más allá. De acuerdo a los pueblos indígenas, tienen la creencia de que el primero de noviembre, los niñitos muertos llegan desde la madrugada a las ocho de la mañana. Se les ofrece el desayuno al mediodía con el réplique de las campanas de la iglesia. Los santos difuntos se despiden. El día dos de noviembre, se reciben de igual manera a los adultos difuntos. Los elementos con los que se elabora un altar de muertos no son en ningún sentido elegidos al alzar. Cada elemento tiene su significado. El arco simboliza la entrada al mundo de los muertos. La flor de cepazuchis o flor de 400 pétalos, su color representa la luz como los rayos del sol y al regresar en forma de camino, se le indica a las almas el rumbo por el cual se le guía a casa y por su aroma sirve de guía a los espíritus a ese mundo. El agua simboliza la fuente de la vida que se ofrece a las almas de los difuntos que nos visitan para mitigar la sed de su camino y fortalecerlo en su camino de regreso al más allá. La comida representa lo que le gustaba comer al difunto. El alimento tradicional o el que era de su agrado a los fallecidos se pone para que el alma visitado lo disfrute. Los panes de muertos que representan los huesos de los ya fallecidos. El colpal e incenso. El colpal es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías del lugar y las de quien lo utiliza. La bebida alcohólica. Son bebidas del gusto del difunto denominado. Generalmente son el caballito de tequila, pulque o mezcal. El petate ofrece un lugar donde el alma pueda descansar. La cruz de tierra para recordarle su fe, ya que el miércoles de ceniza se le dice la frase recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás, con lo que se le recuerda que regresa a la tierra de la que salió. Los primeros altares se iluminaban con trozos de ocote. Pero hoy en día se utilizan velas, ciros o veladoras. Su forma representa la fe y esperanza. Además de alumbrar el camino para que las almas de los difuntos no pierdan el sendero a su casa terrenal. Bueno, serían todos los elementos que conforman nuestro altar. Las ofrendas prehispánicas ofrecen todo aquello que al difunto le gustaba comer o beber en vida. A continuación tenemos presentación del altar de muertos mixto del grupo 501 y 601 a cargo del alumno David López Bautista y Julia Hernández. Muy buenas tardes compañeros, asesores que conforman la mesa del presidio. Estamos aquí en los grupos 601 y 501 de la Escuela Normal Superior de Oaxaca, con sede alterna aquí en Pinotepa Nacional. Pues bien, nosotros hicimos la presentación del altar prehispánico. Que si bien se escuchaba desde hace unos momentos que esto de festejar a los muertos no es de apenas con la llegada de los españoles. Sino desde hace muchos años atrás, antes de que ellos llegaran, nuestros pueblos originarios, nuestros ancestros, así ya lo representaban. Pero era en el noveno mes, de acuerdo al calendario azteca, que era en el mes de agosto. Esta celebración duraba todo un mes y pues no lo hacían como ahora, que los panes y diferentes gustos que nuestros muertos les gustaba cuando estaban aquí en la tierra. Entonces, este altar prehispánico se lo hacían con las semillas, las semillas de diferentes colores, como es el maíz morado, rojo, amarillo, blanco, el frijol, negro, vallo, colorado. Pero todo producto de sus propias cosechas. Las flores, pues eran la belleza con la que adornaban el alma de los difuntos, así mismo sus ricos aromas. Así, de esta manera, representaban este altar. Y a continuación, el compañero David dará una breve reseña sobre este altar prehispánico. A través de la historia del hombre, el culto a los muertos se ha manifestado en diferentes culturas de Europa y Asia, como la China, la Árabe o la Egipcia. Pero en culturas prehispánicas del continente americano, no ha sido menor de importancia. Así, la visión y la iconografía sobre la muerte en nuestro país son notables debido a ciertas características especiales, como el sentido solemne, festivo, jocoso y religioso, que se ha dado a este culto, el cual pervive hasta nuestros días. La muerte es un personaje omnipresente en el arte mexicano, con una riquísima variedad representativa. Desde diosa, protagonista de cuentos y leyendas, personajes críticos de la sociedad, hasta inventada sonriente a nuestra mesa. La época prehispánica, los orígenes de la tradición del Día de Muertos, son anteriores a la llegada de los españoles, quienes tenían una concepción unitaria del alma, concepción que les impidió entender el que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias entidades anímicas y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferente. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos descarnados o inframundo, también llamado Xiomayán, término que los españoles tradujeron como infierno. El festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemoraba en el noveno mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto y celebrándose durante todo el mes. Para los indígenas, la muerte no tenía la connotación moral de la religión católica, en la cual la idea de infierno para eso significa castigo o premio. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinada por el tipo de muerte que había tenido y su comportamiento en la vida. Bueno, aquí les mostramos algunos elementos originales de los altares prehispánicos, como son las flores de zempasúchil, algunas semillas que ellos cosechaban, principalmente el maíz, el frijol y algunas otras. Paso a mi compañera para que les dé más o menos una breve información de cada uno. Buenas tardes. 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 eso no era, para ellos era lo que la tierra les da porque el alma se va a tener que llevar lo que la tierra le ha dado para poder descansar les agradecemos también su presencia de ustedes le agradecemos a nuestra asesora Patricia Roberta Patricia Almedo a la licenciada psicóloga Maribel López Gallegos porque fueron nuestras asesoras para este altar gracias compañero aquí por parte de nuestro grupo los invitamos para que puedan observar nuestro altar principal la calaca a la enzo ya llegó a los del noveno semestre para el panteón se los llevó pues allá sus muertitos necesitan estudiar para salir a las calles y así poder asustar se atravesó el grupo de David de Diana y sus compañeros y entonces la calaca dice a todos estos yo me los quiero nuevamente que se escuchen esas palmas y sus aplausos por favor en este día con el momento con el momento siguiente tenemos convivencia escolar e intercambio de productos voy a pedir al a los asesores que están aquí en la mesa de amor que nos acompañen a degustar cada uno de los alimentos que trajeron en estos altares ya que se va a dar la socialización entre los grupos por favor tradición mexicana en honor a los muertos los días primero y dos de noviembre y coincide con la celebración católica del día de los cieles difuntos y todos los santos